Música Ok, tengo miedo, tengo miedo Hola, ¿cómo están? Yo soy Nancy Y en el video de hoy traigo algo que ustedes me han pedido Un montón Perdón, perdón, prometo no volver a hacer algo así Ustedes no tienen idea la cantidad de mensajes que he recibido de personas diciéndome como Nan, me encanta tu voz, haz el video de ASMR Pero lo que no entiendo es que tiene que ver mi voz con estos videos Porque acá no se escucha mi voz, se escucha mi susurro Quiero contarles que este video yo ya lo había grabado antes Pero no había hecho bien todo el tema de configuración del micrófono Para el video de hoy decidí mostrarles como sonidos que siento yo que son muy satisfactorios Saben que se siente como rico escucharlos O por lo menos que yo disfruté un montón escucharlos Así que sin más preámbulos Vamos a empezar con este video No sé si sentirme sexy o sentirme creepy Vamos a empezar con el sonido del agua, la naturaleza Tengo acá dos vasos de agua Vamos a escuchar el sonido Wow Deli Regué un poquito Ignoremos la torpeza Pero Vamos a hacerlo otra vez Me encanta Me encanta Me encanta No sé otra vez Porque me gustó Y punto Bueno ya Suficiente con el agua Vamos a pasar ahora A este sonido Es súper súper conocido En el mundo del ASMR Y es esto contra el micrófono Como una bronchita Para sentir como que a uno le están haciendo un masajito o algo así Honestamente a mi no me gustó tanto este sonido Siento que es como Ay ya Quitan eso Quiero decirles que mi micrófono está todo lleno de agua Oh por Dios Oh por Dios Ok Este es el primer video de ASMR Con fondo De carros Y tráfico Y aire Y obra Taladro En fin Pero bueno Vamos a ignorar eso Hagamos sonidos de la boca A mi hermana Todo tengo que ponerlo muy suave en la mesa A mi hermana No le gustan los sonidos de los besos No sé si Déjenme saber en los comentarios Si hay más personas Que no les gustan los sonidos de los besos Como por ejemplo Ay no veo Ay no veo En este video yo les había hecho una dinámica Y la dinámica básicamente consistía en que yo con ese sonido Cantaba una canción y ustedes tenían que adivinar la canción Así que vamos a volver a hacer esa dinámica Porque me quedé con las ganas de saber si ustedes adivinaban la canción Déjenme saber en los comentarios Si adivinaron cuál es esa canción Yo creo que está súper fácil Pero uno nunca sabe De pronto soy muy torpe para interpretar esas canciones con los sonidos de la boca Oigan ¿Qué pasa si hablo así? Ay wow Así también se escucha la voz Ay hable como paisa Así también se escucha la voz Hola No pero tal vez es más agradable Los susurros ¿Cómo les gusta más? ¿Les gusta más así? ¿O les gusta más así? Uy así suena todo Hola sexy Vamos a seguir ahora Con esta Esto es sal y pimienta En un botecito ¿Cómo lo escuchan? A mí me parece que suena Nice Pero pues nada Que no diga Wow A mí me encantó El sonido del agua En verdad Es más Acá tengo los pasitos de agua Así que Vamos a repetir Ay Dios mío Por favor Que no se riegue El siguiente sonido Que vamos a utilizar Es el sonido De la crema Como algo Viscoso En las manos Están martillando Durísimo Escuchan Escuchan Como martillan Mientras grabo Este video Y ahora Siento que en todo este video He estado así Como agachada Como jorobada Como Así La postura Por favor El siguiente sonido Con el que vamos a experimentar En este video Este video Es de las cosas Más raras Que he hecho Siento que es de la misma naturaleza Del video Del microscopio En la piel Videos Raros 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 Vamos a experimentar Con Una papa frita Vamos a ver Como suena Esto Yo amo Las papas fritas Las papas fritas Es de las mejores cosas Que hay en el mundo Placeres Deliciosos Vamos a comernos otra No porque quiera experimentar Con el sonido Sino porque quiera Otra papa frita Y finalmente Vamos a escuchar Este cepillo Ay que horrible Esta no fue la gran cosa Pensé que iba a sonar Más divertido Y bueno Cocos Eso es todo Por el video Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Quiero contarles Que este micrófonito hermoso Lo compré Ya es nuestro Es nuestro Es de la familia Pero no lo compré Para ASMR Sabía que servía Para esto Pero El fin De este Hermoso micrófono No es ese Sino Un podcast Resulta Que Ustedes me han dicho Que les gusta mucho Mi voz Gracias Y estoy pensando Hacer un podcast Me gustaría que me dejaran En los comentarios Me gustaría que me dejaran En los comentarios Sus opiniones Sobre qué temáticas Les gustaría Que tratáramos En los podcasts Así que Este será Mi instrumento De trabajo También No estoy Satisfecha Con los videos En YouTube Con las fotos En Instagram Con los tweets No Nancy Loaiza También tiene que hacer Podcasts Soy intensa Gracias Así que Déjenmelo saber En los comentarios Muchas gracias Por estar acá Espero que les haya gustado Y nada Espero que nos sigamos Viendo muy pronto Para acá Les mando un beso gigante Y nos vemos Muy muy pronto Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!